Tu florcita, rosadita, mi inquietano, mi inquietano Tu florcita, rosadita, mi inquietano, mi inquietano Yo quisiera arrancarlo, pa' llevarlo a mi casita Yo quisiera arrancarlo, pa' llevarlo a mi casita Un poquito de cariño, si un poquito tú me vieras Un poquito de cariño, si un poquito tú me vieras Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo, en tu pecho yo estuviera Y para mis amores, yo se limpie con cariño ¡Oh! 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 Mira, mira lo que has hecho a este pobre triste pecho Por quererte, por amarte, casi casi está deshecho Por quererte, por amarte, casi casi está deshecho Qué bonito está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré su florcita, aunque la vida me cueste Qué bonito está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré su florcita, aunque la vida me cueste Qué bonito está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré su florcita, aunque la vida me cueste Qué bonito está mi cielo, de blanco, azul y celeste Lo llevaré su florcita, aunque la vida me cueste Lo llevaré su florcita, aunque la vida me cueste Qué bonito está mi wok Qué bonito está mi yo Ex Darren Quero me caminan Gracias por ver el video.